Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy les traigo un tema que nos interesa muchísimo a todas. ¿Qué hacen los hombres con las fotos sexys que les mandamos? Vamos a ver, ¿me acompañan? Pues depende, ¿no? Yo digo que si esto no había tu pareja, pues si las guardas. Si no, las borras. Ah, a veces las guardas si te gustan, si no, las borras. Híjole, yo creo que guardarlas en la computadora. Las admiramos. ¿Y luego? Y nada más, las guardamos. ¿Sí? Así es. Uy, primero que nada no compartirlas con nadie más. ¿Seguro? Seguro, seguro. Y disfrutarlas, por supuesto. A principios de septiembre salieron a la luz varias fotos de Jennifer Lawrence en posiciones que nadie debería estar viendo más que la persona con la que ella decidía compartirlas. De ahí se suscitó todo un tema de si era violación de su privacidad, de si las mujeres deberíamos o no compartir estas fotos con nuestras parejas. Aunque la verdad es que yo, de forma personal, pienso, chicas, que hay muchísimas aplicaciones en las que la compartes y en cinco segundos ya se desapareció. Es como una probadita y bye, ¿no? La verdad es que sí está padre que tengas este cachondeo con tu pareja para lo que también nos sirven todos estos maravillosos gadgets que hemos inventado los seres humanos. Entonces, sí está padre, nada más que, chicas, hay que tener mucho cuidado para que las fotos no vayan a terminar en la red como las de Jennifer Lawrence. Tenemos que estar conscientes que una vez que compartimos una fotografía, ya es parte del Internet y es bien probable que personas que no la deban de ver, la vean. Por eso, estamos preguntándole a estos chicos, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Y a ver si nos dicen la verdad sobre si en serio comparten las fotos con sus amigos o si las usan como nosotras pensamos únicamente para disfrutarlas ellos mismos. En ocasiones... ¿De qué depende? De cómo está la muchacha. ¿Sí? Ajá. ¿Y de la relación que te hagas con ella o no? No, 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 no. ¿Solo de cómo está? Así es. Ah, verlas y, no sé, a veces compartirla con los cuates, ¿no? Sí. ¿Depende de qué? Pues, estando en la peda, presumiéndolas. ¿Si es la novia también o no? ¿Por qué no? Así que, chicas, tengamos mucho cuidado con las personas a las que les compartimos nuestras fotos topless, porque la vida es maravillosa, pero no siempre es rosa. Yo soy Caro Saracho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, por supuesto, y compartan este video con todas sus amigas que lo necesitan. No se pierdan también, aunque ya se haya terminado agosto, la campaña de quién debería comprar los condones y vamos a ver cuáles son las principales causas de divorcio para los hombres. Nos vemos la próxima.